Hola, gente. Espero que estéis bien. Hace muchísimo que no hago un vídeo. Yo creo que el último fue hace ya más de un año. Y de hecho, hoy estoy aquí para responder algunos de los tantos comentarios que me dejaron muchas personas en el vídeo sobre mi historia siendo testigo de Jehová. Tengo que decir que ese tema, bueno, es algo obviamente muy personal y algo que me afecta muchísimo, que llevo intentando pues sanar dentro de mí, ya que, por supuesto, como a muchas otras personas que han sido testigo de Jehová o han sido parte de otra secta, te crea muchos traumas. Y tengo que decir que hacer el vídeo que hice fue algo que sí, que me afectó bastante en mi vida personal. Volvieron muchas memorias que había olvidado. Y aparte, obviamente, cuando uno se expone públicamente, ya sea en vídeos o en Instagram, en donde sea, claro que es de esperar que haya gente que vaya a reaccionar mal, va a haber haters. Y pues he tenido que aprender a convivir con ello y a no dejar que me afecten tanto los comentarios de otras personas. Aún así, quería agradeceros a todas esas personas que me habéis escrito, que me habéis dado las gracias, que me habéis contado vuestras historias personales, a todos los comentarios, emails, mensajes, directos en Instagram. Muchas, muchas, muchas gracias porque, wow, me he dado cuenta de que hay pues una comunidad de ex testigos de Jehová y también de personas que han salido de organizaciones y sectas parecidas a esta. Hay muchísimas personas ahí fuera que han vivido experiencias parecidas a la mía y os agradezco muchísimo el apoyo, todos vuestros mensajes. Muchas, muchas gracias. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar a leer y a responder a algunos comentarios. El primer comentario es de Elisa Vega y es una pregunta y dice ¿Y por qué no renunciaste tú también cuando tus papás renunciaron? Cuando yo era testigo de Jehová era una persona totalmente distinta. Tenía el cerebro lavado porque nací siendo testigo de Jehová y sé que hubo alguien en los comentarios que dijo eso es imposible, no se puede nacer siendo testigo de Jehová. Vale, pues desde el primer momento en que yo empecé a entender a mis padres hablar fui adoctrinada porque mis padres eran testigos de Jehová. Por eso me refiero a que nací siendo testigo de Jehová. Entonces, la respuesta de ¿por qué no renuncié yo a esa secta cuando mis padres se salieron? Sinceramente no lo sé. Bueno, sí que lo sé. Con las personas con las que yo me juntaba en esos tiempos, yo tendría 15, 16, 17, era una adolescente. Me pusieron en contra de mi familia y obviamente hablaron muy mal de mis padres y me dijeron que todo lo que hacían ellos estaba mal. Entonces, yo estaba tan adoctrinada que pensaba que estar ahí era lo correcto y que no tenía que decepcionar a Dios y a mis hermanos y hermanas de mi congregación. Entonces, por eso no renuncié porque yo sentía miedo, no quería salir de la secta porque pensaba que era la verdad como ellos me habían inculcado desde que era pequeña. El siguiente comentario es de Ana Rueda y dice Madre mía, pues si todo era tan malo, no sé por qué te bautizaste y no te fuiste antes. Lo de que ¿por qué no me fui antes? Lo acabo de responder. Si no querías seguir esas normas, ¿qué hacías allí? Si tantas veces hablaron contigo, debía ser una perlita. ¿Por qué no les dijiste que te querías ir? Yo no estoy en un sitio donde no quiero estar y donde no me creo lo que escucho y tengo una opinión diferente. ¿Seguro que ahora te va mucho mejor la vida? La verdad es que sí. Qué malos eran todos y tú qué buena. Pues Ana Rueda, la verdad, si tú estás convencida de que no estás en un sitio donde quieres estar, donde no quieres estar, me alegro muchísimo por ti, de verdad. Me habría encantado ser así con 13, 14, 15 años hasta los 18. Me habría encantado tener una personalidad tan fuerte de decir me salgo, me salgo de esta secta, todo esto es una mentira. Quiero vivir mi vida. Por desgracia no fue así. No me di cuenta hasta que pasaron unos años y me parece que tuve mucha suerte de darme cuenta con 18, 19 años de que no quería estar ahí. Hay muchas personas que están toda su vida que incluso mueren siendo testigos de Jehová. mueren con esa mentira lavada en su cerebro o implantada en su cerebro. ¿Qué por qué me bauticé? Pues porque me sentí de algún modo obligada. No es que me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran tienes que bautizarte, pero con indirectas, sutilmente, te van haciendo un chantaje emocional y la presión del grupo es tan fuerte que llegas a decir o me bautizo o no voy a ser nadie, me van a rechazar, me van a ver siempre como una mala cristiana. Ahora, si yo en ese tiempo hubiera tenido la mentalidad que tengo ahora por supuesto que me habría salido, pero vamos pitando. No habría perdido ni un minuto más en esa secta. Heidi Loaiza dice La verdad, prefiero arrepentirme por haber hecho algo y haberme dado cuenta de que no es lo mío o no me gusta que por nunca haberlo probado. Pero sinceramente no me voy a arrepentir nunca de haberme salido de la secta de los testigos de Jehová porque no, porque sinceramente soy súper feliz estando donde estoy ahora. Pero bueno, respeto tu opinión. Si tú eres feliz ahí dentro. Vladimir Pérez me dice Arruinaste todo con decir que te gustan las mujeres. Qué asco. Si eso no es ley de la religión, es de Dios. Yo no soy testigo de Jehová. Todos dicen yo no soy testigo de Jehová, pero... Qué casualidad. Pero eso es pecado desde el punto de vista bíblico. Me encanta que alguien le ha respondido, le ha dicho Qué asco tu homofobia. Pues sí, la verdad, da un asco tu homofobia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son personas reprimidas a las que se les ha mentido toda su vida a las que se les ha lavado el cerebro y... Bueno, aunque eso no es una excusa porque cuando uno es adulto ya puede decidir por sí mismo puede buscar información, puede abrir su mente puede decidir respetar a otras personas da igual la orientación sexual que tengan la ideología todo siempre y cuando una persona no te esté haciendo daño no esté causando daño a otras personas ¿por qué no respetarla? Si a ti no te gusta su estilo de vida pues ya está quédate con tu opinión para ti pero ¿para qué perder tiempo y energías metiéndote con personas que no creen en lo mismo que tú? Juan 3.16 ¿en serio se ha puesto de nombre un texto de la Biblia? Bueno Esta persona dice Discúlpame, yo sé que los testigos de Jehová es una secta pero todo lo que has contado, todo lo que hacías está mal en cualquier religión eres muy liberal y eso no le gusta a Dios hacías todo lo prohibido no por los testigos de todas formas está mal hecho ser bisexual tener relaciones sexual es tan chica está mal me parece que es obvio que me da absolutamente igual lo que tu Dios piensa de mí porque para mí tu Dios no existe yo no creo en ningún Dios bueno, bueno creo en Dioses pero de otro modo pero eso ya lo he explicado un poco en otro vídeo que te lo dejo por aquí si te interesa saber mi opinión sobre este tema que soy muy liberal pues bueno yo me siento muy agradecida a mí misma de haberme permitido experimentar sentirme libre y hacer lo que me dé la gana por supuesto sin dañar a otras personas creo que eso es algo súper 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 importante que cada uno pueda experimentar y tener libertad y lo siento mucho por ti la verdad si llevas una vida sexual reprimida porque no es sano para nada Fernando Mitter dice Raquel me has tocado el alma te pido perdón porque también fui de la secta lamentablemente tuviste la mala suerte de tener la conciencia lastimada en mi caso a mí no me dolía no contar nada de mis pecados me encanta lo feo es que se ensañen con una niña que no le ha hecho nada a nadie el trauma es para siempre pero lo que se gana afuera es infinitamente más mucha suerte en tu vida gracias gracias Fernando gracias por tu comentario te deseo a ti también lo mejor y me alegro muchísimo de que seas una de las pocas o relativamente pocas personas que han abierto los ojos por fin y han salido de la secta de los testigos de Jehová aunque he de decir que están saliendo muchísimas personas pero bueno ese es otro tema y sí qué pena que estuve tanto tiempo teniendo una conciencia sucia como ellos lo llaman ahora ya me da todo igual la verdad hablo abiertamente de muchos temas y sé que fue un error en el pasado sentirme así pero bueno yo no conocía otra cosa pero sí vivan los pecadores Patricia Velázquez dice con todo respeto pero yo estuve aquí primero no es una secta y algunas cosas que dice esta chica es incoherente con la realidad pienso que si alguien quiere deberás tener una opinión realista debe de informarse realmente y formar su propia opinión por supuesto todo el mundo debería de formar su propia opinión de hecho en ningún momento dije yo que lo que estoy contando es la realidad para todo el mundo fueron mis experiencias personales y me gustaría saber a qué te refieres con que es incoherente con la realidad porque muchos dicen que he contado mentiras ¿cómo puedes saber que es una mentira si no me conoces? estaba contando mis experiencias cosas que me han pasado que he vivido en mis 18 o 19 años siendo testigo de Jehová ¿por qué lo llamas mentira? ¿sólo porque tú no lo has vivido o porque estás tan cegado o cegada que no quieres aceptar la realidad que es estar en esa secta? si quieres me puedes decir todo lo que te parece que es una mentira sobre mi vídeo y yo hago otro vídeo o lo comentamos en privado hablamos sobre el tema y eso pero me gustaría saber en qué he mentido pausa para beber agua y ponerme cacao sigamos Susu comenta bien sabes que no es una secta ¿por qué engañas a la gente? otra vez el tema de la secta cualquiera puede ir y observar y ver lo que sucede mi familia es testigo pero yo no tengo las puertas abiertas pero no tengo esa disciplina sinceramente no nací para seguir ninguna religión pero me parece muy infame que se difame una religión y sobre todo engañen a la gente por likes ah por cierto si te está gustando este vídeo déjame un like no sé si es una campaña contra ellos pero qué mal repito cualquiera puede ir a los salones y asambleas y observar sin siquiera avisar reto a alguien que traiga pruebas de verdad vídeos claros pero no hay no existen solo relatos de gente sin pruebas y toda la gente creyéndose los cuentos no sean ingenuos es que me da me da pereza de verdad me da pereza contestar este tipo de comentarios siguiente ya que permites que te pregunten dice Max Mena mi pregunta es ¿y por qué la carta por qué simple y sencillamente no te fuiste y no volviste? vale Max está refiriendo a la carta de renuncia que escribí cuando decidí no ser parte o dejar de ser parte de los testigos de Jehová de su organización y de su secta pues mira Max sinceramente con la mentalidad que yo tengo ahora en la actualidad yo tampoco escribiría ninguna carta creo o sea en su momento la escribí porque sinceramente no tenía ganas de que volvieran a tocar a mi puerta de que me volvieran a llamar y a decir hey la conmemoración es la semana que viene ven te invitamos a que asistas o no tenía ganas la verdad de que me siguieran preguntando cómo estoy si quiero volver no quería que me contactase nadie o sea literal quería que los testigos de Jehová salieran de mi vida no quería saber nada más de ellos ahora bien si yo ahora tuviera que salirme de esa secta creo que lo haría de otro modo creo que simplemente me saldría me alejaría no lo sé pero puedo entender a las personas que escriben una carta de renuncia porque es un modo como de cortar con esa realidad paralela que existe porque en realidad cuando lo piensas sí es una realidad paralela una burbuja en la que las personas están viviendo y es como ya que te sales pues juega con sus reglas o sea ya que te sales no sé haz el corte entero de decir vale pues no pertenezco a vuestra organización pero es verdad en realidad puedes salirte así porque la realidad es es un grupo adoctrinado y tú te puedes salir puedes seguir viviendo tu vida normal y corriente pero claro si las personas a tu alrededor las personas de tu círculo social pertenecen a esa religión va a ser más complicado para ti yo creo que te va a dar más dolores de cabeza el irte y que te sigan preguntando constantemente por qué no vas a las reuniones por qué has cambiado por qué no asistes por qué por qué por qué yo creo que eso es peor a escribir la carta de renuncia y que la gente ya te deje de contactar te ignoren y tal porque al menos puedes hacer un punto y aparte en tu vida y puedes empezar de nuevo no sé es mi forma de verlo que sí que podría haber salido simplemente y decir vale pues no voy a ir nunca más a las reuniones y punto pero creo que habría quedado algo dentro de mí algo sin acabar pero una pregunta a vosotros si has salido de la secta de los testigos de Jehová cómo lo has hecho cómo fue tu experiencia ya leí algunos comentarios de gente que se han ido así como así de la organización y no escribieron ninguna carta ni los expulsaron ni nada pero me interesa en plan cómo se siente uno cuando simplemente deja de asistir a las reuniones deja de hablar con esas personas o simplemente dice no me interesa no quiero ser testigo de Jehová pero no lo hacen oficialmente por una carta o algo así si me quieres contar tu experiencia déjala en los comentarios así lo pueden leer otras personas también me gustaría la verdad saber pues las vivencias de otras personas Fabiana de Armas Celeste dice una vez me pregunté con 16 años yo si quiero contestar lo que yo opino no lo que dice en la revista ¿puedo? me dijo supongo que se referirá a alguna persona o a la persona que le hizo el estudio bíblico o a alguna persona de esa religión religión no secta me dijo lo llegas a hacer y ahí mismo te corto la contestación un día estaba muy atareada con mis hijas y no podía salir a predicar vino un hermano que era el principal y me dijo que yo podía ser culpable de sangre alguien podía morir en Armagedón porque yo no le predique con tremendo lavado de cerebro salí al otro día ¿veis? a esto me refiero no hay una persona porque mucha gente dice ah es mentira que ahí te obligan a hacer esto y aquello no es mentira porque claro no viene una persona con una pistola o te atan o te amenazan de muerte diciéndote que si no haces algo como ir a predicar te va a pasar algo muy malo pero te hacen un chantaje emocional como lo que le pasó a esta persona vino un hermano y me dijo que yo podía ser culpable de sangre que alguien podía morir en Armagedón porque yo no le predique o sea si esto no es chantaje emocional dime tú lo que es porque vamos a mí me parece muy fuerte que te hagan sentir mal por no ir a predicar encima que no iba a predicar esta mujer porque no tenía tiempo porque tenía dos hijas es que en qué mundo vivimos y también muy fuerte lo de que si ella hubiera dicho su opinión sobre sobre el tema de la revista le habrían cortado la contestación le dijeron a ella o sea que ¿veis? y como este comentario hay muchísimos en los que la gente dice que han pasado experiencias como la mía parecidas entonces quizás yo estoy mintiendo pero ¿tanta gente va a mentir sobre el mismo tema? Morelia Campos dice te doy 100% la razón que los discípulos de Jehová sin son una secta y que mal enseñan y que hacen cosas exageradas etc pero niña ¿cómo puedes decir que ser homosexual es normal y natural? no y mucho menos que decir que no es pecado que la fornicación no es pecado que la masturbación no es pecado ¿el sexo se tiene solamente casada? claro que sí porque si no se llama fornicación cuando no eres casada y adulterio cuando eres casada y tienes sexo con otra persona ¿tú te fuiste de un extremo a otro? de la religión al libertinaje y ambas son pésimas formas de vida sé que los testigos no leen la biblia además de estar bastante manoseada su traducción tú me lo confirmas porque si lo hubieses leído te darías cuenta que el liderazgo es para los varones ¿también llamaste a los ancianos pervertidos o algo así? ¿por qué? tu historia no dice que te hicieron nada estás queriendo que la gente se imagine ¿qué? eres bastante contradictoria dices que te gustaba y te divertiste doble vida después te pones triste y con lágrimas porque tenías miedo de renunciar pero ¿cómo? no que te gustaba lo que hacías cálmate 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 tú por favor en fin qué bueno que saliste de esa secta pero te metiste a otra igualmente peligrosa ¿cuál? la del orgullo yo tengo mis creencias ay por favor sí gente no lo había dicho pero pertenezco a la secta del orgullo ay por favor aquí hay hay mucho 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 de lo que podemos hablar pero qué pereza ¿quién dice que es normal y que no? ¿quién dice que es natural y que no? porque para mí la primera vez que yo estuve con una mujer que tuve intimidad con una mujer para mí se sintió como lo más natural del mundo se sintió súper bien se sintió como wow ¿por qué no lo he hecho antes? entonces ¿por qué vienes tú a decidir qué es natural y qué está bien y qué no? y qué no me refiero luego lo de que la masturbación es pecado es que es que madre mía es son tantos temas que podríamos hablar horas y horas y no tengo ganas de que el video sea súper largo pero en resumen me da mucha pena que los testigos de Jehová y tantas otras personas en otras religiones y sectas estén tan reprimidos es que me da tanta pena porque es es inhumano o sea ¿sabes cuántos beneficios tiene la masturbación? ay de verdad lo siento mucho por ti no tengo no tengo otra cosa que decir León Jimse ay es que acabo de ver lo que lo que dice al final y porque estaba pensando ¿por qué me he guardado este comentario si tampoco me interesa mucho? pero sí me gusta al final León dice la verdad es que eras inmadura por tu edad se entiende todas las religiones se manejan como sectas y los testigos de Jehová cristianos evangélicos católicos mormones no tienen diferencias en cuanto al alcohol y sexo y por último sigues siendo inmadura al creer que eres libre de secta ahora perteneces a la secta LGTB etc sí exacto perteneces a la secta de los LGTB etc en fin todos son libres de estar donde quieren sigue evolucionando saludos saludos León Scarlett Madeline dice me pareció o dijo que es lesbiana pues Scarlett no no dije que soy lesbiana siento defraudarte soy pansexual que seguramente no sabes lo que es así que te dejo una definición aquí para que vayas aprendiendo un poco más sobre orientación sexual esta persona dice todo lo que hablas es totalmente falso es triste lo que te pasó pero no busques echar la culpa el fin está cerca las señales que están escritas en la biblia se están cumpliendo y volveré a comentar tu vídeo cuando empiece la persecución a los testigos de Jehová lo de volveré a comentar tu vídeo cuando empiece la persecución a los testigos de Jehová me hace gracia porque este tipo de comentario es pertenece a un tipo de testigos de Jehová que se manifiestan en muchos vídeos de YouTube de este tema son un tipo de testigos que se alegran de tu muerte pues vaya religión de amor ¿no? de amor al prójimo si te alegras de la muerte de otra persona yo creo que no hay cosa peor que enseñe más tu odio que alegrarte de la muerte de alguien Lorena Ramírez me dice lo único que tú quieres es libertinaje pues sí Lorena viva el hedonismo y Eli le ha respondido señora en la religión tiene reglas absurdas peligrosas y doctrina muy fuerte vivir la vida plenamente es derecho y no por eso la hace mala persona un besito para Eli gracias por ese comentario nada más que añadir Franquito dice si somos realistas todas las religiones tienen lo suyo pues sí la verdad comparto tu opinión uno puede creer en Dios o como quieran llamarlo sin la necesidad de estar obligado a concurrir a una iglesia totalmente cierto la verdad yo también pienso así o sea yo no estoy en contra de las personas que creen en Dios yo por mí que cada uno crea en lo que quiera siempre y cuando respetemos a los demás respetemos la ideología las prácticas la opinión de otras personas tú puedes creer en tu Dios yo puedo creer en el mío puedo creer en el universo o en lo que me dé la real gana siempre y cuando mi libertad no afecte a la tuya siempre y cuando yo no te esté haciendo daño Franquito la verdad ojalá y muchas más personas pensarán como tú Marisa Hernández dice me llamó la atención que durante todo el relato no hablas de tu relación con Dios en ningún momento me gustaría saber si sigues creyendo en él Marisa tengo un vídeo que hice después del de los testigos de Jehová lo dejo por aquí el enlace de hecho creo que antes también lo he lo he dejado por aquí si no estará en la caja de la descripción del vídeo en ese vídeo hablo sobre cuáles son mis creencias actuales la verdad tendría que revisar el vídeo no sé si se ha cambiado algo en este último año porque yo siempre estoy abierta a nuevas explicaciones sobre la vida nuevas creencias no quiero firmar en ningún sitio que creo en algo al 100% entonces puede ser que haya cosas que se vayan cambiando durante mi vida pero en ese vídeo hablo más o menos de en qué creo pero spoiler no creo en Jehová no creo en un Dios que está observándonos que nos ha creado en eso no creo Victoria dice una pregunta ¿te dejarías poner sangre en caso de necesidad? porque las transfusiones sanguíneas no son bienvenidas ¿sigues pensando igual en ese aspecto? un saludo un saludo Victoria para ti también pues sí me pondría una transfusión de sangre de hecho debería de cambiar no me acuerdo cómo se llaman estos papeles que hay en España declaración de de no sé qué donde pone si aceptas transfusiones o no donaciones de órganos o no y tal y cual debería de cambiarlo aunque yo ahora mismo no vivo en España vivo en Alemania pero sí yo por supuesto si me estoy muriendo ¿por qué no voy a aceptar una transfusión transfusión de sangre? Looney Tunes dice qué bueno que saliste de esa maldita secta yo también nací en un hogar de testigos de Jehová y dejé de asistir en el 2019 porque trataron como un animal a mi hermana y la expulsaron solo por ser lesiana ella cayó en depresión y casi se suicida yo fui a su dormitorio de la universidad de ese día y me confesó llorando que pensaba hacerlo porque hasta mis padres le dieron la espalda me emociono cuando leo este tipo de cosas tengo 21 años y puedo decir sin ninguna duda que no toleraría la culpa de dejar ir a mi familia por un tema religioso no se supone que Jehová es amor me llegó al corazón tu vídeo literalmente lloré porque en serio vi a mi hermana en ti gracias por eso te envío amor y fuerzas desde República Dominicana no sé cómo te llamas pero muchas gracias por tu comentario por contarnos un poco de esa experiencia tuya me he emocionado de verdad porque sé que hay tantos casos como este de personas que de personas que por miedo a no ser aceptados por miedo a ser rechazados no se abren no cuentan no hablan sobre su orientación sexual o sobre otras cosas me da una pena sobre todo que haya tantas personas que se han suicidado debido a la presión que ejerce esta secta sobre sus vidas es horrible la verdad es horrible que alguien tenga que pasar por eso bueno espero que tu hermana esté mucho mejor que sea feliz os deseo lo mejor de verdad un abrazo Violet Jean García dice lo bueno de ser trans gay o lesbiana es que estás es que estas sectas ni te buscan ni usan porque piensan que ya eres el demonio en persona buena protección contra estos sujetos ignorantes totalmente o sea me gustaría saber qué piensa mi familia o la gente que me conoce que siguen siendo testigos de Jehová qué piensan de que soy pansexual bueno ya sé lo que piensan de mis tatuajes pero no sé si sabrán que soy pansexual creo que a más de uno le daría un infarto Francisco Flores dice la pregunta es si todavía te gustan las chicas y Jorge Campos le responde ¿eso importa? ¿qué pregunta es esa? o sea por supuesto que me siguen gustando las chicas no es de tu inconveniencia pero sí no me van a dejar de gustar las chicas no es algo que haya probado por probar es que me gustan las mujeres me gustan los hombres me gustan las personas ya sean las les los cambia algo en tu vida si me gustan las chicas o no no sé Narciso Clemente Saez Rubio dice usted es embutera embutera ok Annie Mérida Valero dice hija del padre de la mentira sí soy la hija de Satanás y estoy aquí para convertiros a todos en seguidores del diablo Francisco Penados dice la exponente todavía tiene la pinta de testigo de Jehová de todos los insultos que he recibido que por cierto hay gente que usa la palabra lesbiana como insulto señores y señoras estamos ya en el siglo 21 año 2022 lo de usar la palabra lesbiana como insulto es ya muy del 2012 en fin de todos estos insultos lo peor lo que más me ha dolido es este que todavía tengo pinta de testigo de Jehová oh Dios mío Miguel Hernández Zamora dice puedes volver los demonios te buscaron siempre pero Jehová te traerá a su tiempo y conocerá su nombre que te ame de verdad te amo me encanta porque lo ha escrito en plan como un poema y luego encima se ha declarado él mismo en el comentario que me ama dice no creo en Jehová así que no creo que me vaya a traer a ningún sitio nunca y no pienso volver pero gracias por tu comentario muy poético Marisa Amor dice niña esa secta te tenía envejecida en las fotos luces mayor ahora en el vídeo pareces jovencita en serio que se nota que allí se sufre bien hecho que te libraste y con tu ayuda muchos se liberen gracias de verdad esto lo he oído muchísimas veces a las personas en la actualidad que les he enseñado mi vídeo o fotos sobre mi pasado las personas que han visto el antes y el después y que me conocen ahora de verdad que no se pueden creer que yo era esa persona y es que parece que tengo treinta y pico de años en esas fotos dios mío yo no sé qué me pasaba en fin toda la razón Marisa de verdad esta persona dice una cosa es sentir algo por el mismo sexo y otra revolcarse en el fango del pecado pero es que el fango del pecado es tan guay de verdad te lo recomiendo en serio prueba el pecado te va a gustar ceddy galvan dice dejaste una secta para entrar en algo peor no tienes idea de lo que el yoga le hace a tu alma y alguien le ha preguntado qué le hace a su alma oh dios mío si de verdad por gente no probéis el yoga porque si no queréis vivir con paz interior muchísima más relajación menos dolores de cuerpo mejor respiración si no queréis sentiros mejor tanto física como emocional y mentalmente de verdad no probéis el yoga porque no sabéis lo que le hace al alma dani de dice hola raquel yo quisiera saber si durante todo este tiempo nunca celebraste tu cumpleaños y si lo haces ahora que ya no formas parte de esa secta un saludo desde méxico un saludo desde colonia alemania pues no durante todo ese tiempo que yo fui testigo nunca celebré mi cumpleaños y que celebré el de alguna compañera o compañero del instituto así a escondidas de los testigos pero ahora sí que lo celebro sí me gusta mucho la verdad celebrar el cumpleaños me parece algo súper bonito estar con amigos que te regalen cosas pues gente se acabaron los comentarios sé que hay muchísimos más comentarios ahí en ese vídeo hay muchos que también son muy interesantes de comentar pero me parece que ya es suficiente no tengo ni idea de cómo de largo hacer este vídeo espero que no sean otra vez 40 minutos como el anterior porque si no me vais a criticar muchísimo lo siento mucho pero cuando me pongo a hablar no paro decir que la verdad siento frustración de pero tengo esperanza porque veo que hay muchas 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 personas que están saliendo si veo que de verdad esto está ayudando que queréis más vídeos del tema pues iré viendo quizás hago otro vídeo comentando respondiendo otros comentarios no lo sé vamos viendo hay varios temas que me gustaría tocar la verdad pero no lo sé no estoy segura de que va a pasar con mi canal de youtube en un futuro así que acepto sugerencias no sé cómo habrá salido este vídeo ha sido la verdad bastante espontáneo no estoy ni siquiera en mi casa así que ha sido todo como muy bueno vamos a ver qué sale de esto pero bueno si te ha gustado pues como siempre puedes dejar un like puedes dejar tus comentarios si todavía no me sigues dale al botoncito de suscribirte al canal muchas gracias a todas esas personas que se están uniendo al canal bienvenides bienvenidas bienvenidos y bueno pues ya está esto es todo lo que tenía que decir espero que os haya gustado el vídeo y hopefully espero que nos veamos pronto en otro vídeo un besazo un abrazo muy grande y hasta pronto chao chao